Bueno, aprendo mucho como futbolista y como persona, tanto dentro de campo y fuera de campo y me la estoy pasando genial. Sobre todo la calidad, todos tienen mucha calidad. La verdad es que no me lo esperaba, pero con los compañeros muy amables y los entrenadores me he podido adaptarme bien. Hay que aprovechar esta oportunidad que me dieron, pero también hay que pasarlo bien porque no todos tienen esta oportunidad. Mis amigos me llaman mucho desde que salió la noticia. En Japón hay mucha pasión por el Real Madrid y estoy muy orgulloso de poder jugar en el mejor equipo del mundo.